La ley 7 de Enrique Fortunato Otro como tú no encontré en otra parte Y hoy empecé a extrañarte Y a necesitarte Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Pero no cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte en dónde estás Que quiero encontrarte una vez más Y te pregunto dónde estás Y no te veré nunca más El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 ¿Qué pasó que hoy te siento tan distante? ¿Acaso dejes que te llamarme? ¿Por qué no vienes a buscarme? Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Pero no cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte en dónde estás Que quiero encontrarte una vez más No sabes que el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Que quiero encontrarte una vez más No sabes que el dolor que me das Y te pregunto dónde estás Y si no te veré nunca más ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.